Soy el arquitecto Hernán Hernández Zamora, consultor con 40 años de práctica profesional en Costa Rica. Además, soy instructor de la NFPA a nivel internacional para dar instrucción del Código de Seguridad Humana en América Latina. Tengo la oportunidad en este caso de desarrollar un curso con el cual voy a explicar el uso del Código de Seguridad Humana NFPA 101, el cual está orientado a salvar vidas en cualquier tipo de estructura y especialmente para el trabajo de los arquitectos. Así vamos a relacionar otros profesionales en materia y esperamos que sea de provecho para todos. Soy el arquitecto Hernán Hernández. Deseo encarecidamente recomendar los cursos de Inlectric, también con este tipo de enseñanza, para que aprovechen la disponibilidad de esta materia que es tan importante para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!